Camila Cabello publica Familia, su esperado tercer trabajo discográfico en lo que anunciaba sería un regreso a sus raíces cubano-mexicanas y por lo tanto latinas y en el que además un disco que estaba inspirado en la familia, no solamente aquella que te da la vida y te, bueno, pues al final te cría, tus padres, tus hermanos, tu tía, tu abuela, tus primos, sino también esas personas que eliges al final compartir tu vida con ellos, como pueden ser amigos o incluso esas parejas que decides que te enamoras de repente y decides compartir tu vida con esas personas que en un principio son desconocidas pero que al final se convierten en familia. Esta es un poco la inspiración en un disco que había bastantes expectativas porque si bien es cierto que los dos primeros adelantos que había publicado Camila Cabello, que eran Tongo Jet y Bam Bam, eran sonidos latinos y que tampoco distaba mucho de lo que había hecho con anterioridad Camila Cabello, como por ejemplo Habana o incluso Señorita con Shawn Mendes, pues bueno, hay expectativas quizá de que en este disco que titulaba además con un título en español ahondarse un poquito más en los sonidos latinos y como ella misma comentaba, ahondarse en sus raíces cubano-mexicanas, ¿no? Bueno, me gustaría saber qué es lo que os ha parecido este disco de Camila Cabello, os voy a decir cuál es mi opinión cara a este tercer trabajo discográfico. Camila Cabello publicó un buenísimo disco debut, Camila, creo que es un disco que se perfilaba muy bien y te dejaba curiosidad por ver a una potencial Camila Cabello, ¿no? No explotaba del todo y te daba como pinceladas de su versatilidad y lo hacía o te dejaba como con ganas de más, así que yo creo que era un muy buen disco debut. Después publicó su segundo trabajo discográfico, My Romance, o Romance creo que se titulaba, y en él ya pudimos ver a Camila Cabello en todo su esplendor. Creo que pudimos ver el potencial de Camila Cabello llevado a la enésima potencia, no solamente abordando los sonidos latinos que le dieron también la fama con ese Habana, etcétera, sino que también pues sonidos como el arambí o música más electrónica o incluso experimental, pues tenía cabida en ese disco. Así que pudimos ver a una Camila Cabello súper versátil. Así que llega a esta familia y a mí personalmente se me ha hecho pues muy cortito, porque además, muy cortito no, se me ha hecho como muy pobre, porque además es un disco que tiene la sensación de que ya lo has escuchado en el anterior y en el anterior. Es decir, es como si hubiese hecho el disco, el mismo disco por tercera vez. Entonces en este disco quizá me hubiese gustado que hubiese ido por otros caminos que no había hecho con anterioridad. Y cuando lo hace en este disco pasa muy por encima y muy de puntillas y apenas se aprecia quizá nuevos estilos, nuevos géneros o nuevas temáticas que haya abordado ya por la anterioridad en su carrera. Las letras de las canciones al final hace un dibujo de los sonidos latinos y de las problemáticas con la narrativa del álbum. Es al final como una especie de telenovela llena de clichés, llenas de pasión y de celos que no hay por dónde cogerlo. Sí que es cierto que hay canciones que me han gustado bastante, como por ejemplo, Boy Don't Cry, en el que aborda esa masculinidad tóxica que todo el mundo tendemos en mayor o menor medida. La sociedad pone en los hombres muchas veces esa especie de patrones, esa especie de reglas en las que los hombres no lloran. Y eso les hace pues también algunas veces víctimas y en otras ocasiones verdugos de según qué dinámicas, en relaciones de pareja, etc. Luego me ha gustado mucho también que aborde la problemática de la buena vida. Es un sonido que se ve en las raíces así como mexicanas, lo hace en inglés y la canta en inglés con algunas palabras en español y habla acerca de cómo muchas veces dejamos pasar nuestra vida en favor del trabajo. Estamos muy ocupados y al final no le dedicamos tiempo a la familia y al final descuidas muchas veces las relaciones sociales y las relaciones familiares. Y yo creo que es muy bonito que hable todo ello porque a pesar de que no somos ni Shawn Mendes ni Camila Cabello y en el que pueda ser el detonante de la ruptura de la relación. Pero yo creo que todo el mundo nos podemos sentir un poco identificados por falta de tiempo y por ese compromiso que tenemos laboral y que muchas veces nos quita de nuestra propia vida personal y social. Así que yo creo que es una detrás muy interesante y que no habíamos escuchado con tiración discos de Camila Cabello. Pero luego el resto son canciones de amor y sobre todo también de desamor que muchas veces son himnos, otras veces son canciones que pasan sin pena ni gloria y que hemos escuchado ya 50.000 veces en la carrera de Camila Cabello. Además con los sonidos latinos que ya ha abordado 50.000 veces Camila Cabello con anterioridad. Así que tiene la sensación de estar escuchando el mismo disco ya por tercera vez. Aquí en Pop News seguimos mucho a Camila Cabello. Yo he seguido su carrera desde los inicios, entonces a mí personalmente no me sorprende. Entiendo que haya gente que quizá no conozca mucho a Camila Cabello y este disco le sorprenda gratamente. Una de las cosas buenas que tiene el disco es la producción. Probablemente es el mejor disco o el disco mejor producido de la carrera de Camila Cabello. Se nota muchísimo la calidad de audio en cuanto a producción. Está muy cuidado con muchos detalles. A mí personalmente me ha parecido apasionante todos esos detalles en la producción. Solamente todo Goyer, todos esos coros que tiene, cómo te transmite que estás en una fiesta y cómo está cuidado todo. Ya es impresionante. Entonces yo creo que eso está con muy cuidado, quizá el más cuidado toda su carrera, pero claro qué lástima porque las canciones en la mayoría son muchas veces mediocres y que de alguna manera como en su anterior trabajo discográfico sí que tenía canciones muy memorables que se quedaban finalmente en el disco y que daban como rabia de estar como single, en este álbum al final tienes la sensación de que muy pocas canciones más pueden ser extraídas como single que las que ya han sido publicadas, porque al final yo creo que muy poquitas tienen el potencial de poder ser single competentes. Así que bueno, esto es un poquito mi opinión. Sí que hay canciones que me han interesado, así que ahora voy a hacer un repaso por las cinco mejores canciones de familia. Y arrancamos este ranking en la posición número 5, donde he decidido colocar el tema Lola, una canción muy interesante junto a Jotuel, en la que hace una narrativa muy interesante. Nos habla acerca de una chica que se llama Lola y que es súper talentosa, es multidisciplinar, podríamos decir. Tiene muchísimo potencial, pero claro, debido a la situación en la que ha nacido el entorno, es imposible que pueda darse el desarrollo de todo ese potencial que tiene y muchas veces es una pena que gente que realmente tiene talento no pueda desarrollarse, no solamente por donde ha nacido en un sitio u otro, sino por el entorno, más dinero, menos dinero, en definitiva la desigualdad que hay, que al final muchas veces gente con muchísimo talento llega a muy poco en la vida y gente con muy poco talento llega mucho en la vida. Entonces ahí está el miollo de la cuestión de esta canción. Además, es una producción súper sensual y súper exótica. Cuando yo creo que todo el mundo pensamos en Lola, yo creo que pensamos en una mujer como muy sexy, muy sensual, sobre todo si pensamos en Cuba. Así que yo creo que es una de las mejores canciones y más interesantes de este disco de Camila Cabello, una de las canciones más protesta que tiene dentro de este disco. Vamos a la posición número 4. He decidido colocar la canción Celia, el nombre de otra mujer también en el disco. Es un disco también muy feminista porque al final rinde tributo a mujeres poderosas latinas, es muy interesante todo esto y en este caso también es un homenaje a Celia Cruz. Y bueno, en esta canción habla acerca de cómo alguien que nunca ha tenido la cultura latina cerca o que no ha crecido con todo ello, de repente conoce a una mujer y que le hace de repente descubrir un nuevo mundo y se siente como muy interesado de repente. Podríamos pensar que quizá fue Shawn Méndez conociendo a Camila Cabello, que Camila pues sí que es cierto que tiene bastante cultura latina y bueno pues de repente descubrir un nuevo idioma o que te hablen en otro idioma o de repente que te descubran un nuevo mundo o las raíces y las culturas, la forma de hacer de la cultura latina, es muy interesante. Así que yo creo que es una canción que es de las mejores y más lindas de familia. Posición número 3. Yo he colocado Quite. A mí me gusta muchísimo. Además no sé por qué, no sé si estoy loco o qué, pero me ha parecido muy rollo Charlie XCX. No sé si porque hay un poquito de auto-cune en la canción, pero este rollo ochentas que hace últimamente Charlie XCX en su disco Crash, me ha recordado un poquito a ella. No sé, además el tipo de estribillo, que por cierto han trabajado alguna vez juntas, Camila Cabello y Charlie XCX, por ejemplo, Charlie XCX compuso Señorita. Así que bueno, para mí esta canción me recuerda muchísimo a Charlie XCX. No sé por qué, no sé si es el estribillo que es súper Charlie XCX, está cantado muy como ella, no lo sé, no sé, no sé. Pero a mí me ha recordado mucho a ella. Ya me ha llevado mucho a Charlie. Es una canción que además a mí me gustan mucho esas historias de amor, que son esas en las que de repente conoces a alguien en un momento de tu vida en el cual no se desarrolla una relación romántica a pesar de que una de las partes o quizá las dos estén enamoradas o se gusten. Entonces llega un momento en el que esas personas están un tiempo como sin verse. No ha podido darse el caso, no ha surgido nada de repente. Y al cabo de los años alguien regresa y finalmente surge todo eso. Entonces ves a esa persona cambiada y de repente en ese momento es cuando todo encaja y surge la historia de amor. Estas historias de amor son mis favoritas. Entonces, ¿estoy siendo parcial o imparcial con esta canción? No lo sé, pero es que claro, a mí me encanta. Me encantan estas historias. Me encanta que de repente me recuerde a Charlie XCX. Así que Quiet es una de mis canciones favoritas de familia. Vamos a la posición número 2 donde he decidido colocar el tema Bam Bam junto a Ed Sheeran. Una canción muy interesante porque empieza como una canción de Sheeran totalmente con la guitarrita y de repente se va transformando en salsa. Lo que es también una metáfora de que en la vida muchas veces eres Ed Sheeran y en otros momentos eres Camila Cabello. Esa versatilidad un poco, ¿no? De decir, bueno, en unos momentos estoy en la mierda y en otros momentos no. En otros momentos soy una auténtica diosa de repente, ¿no? Es lo que dice la canción. Así es la vida, ¿no? De repente el desengaño amoroso te deja en la mierda y de repente tu vida es maravillosa y de repente estás triunfando y de repente... No creo que dependa de cosas exteriores, ¿no? Yo creo que también depende del estado de ánimo de uno mismo, ¿no? No es agradable cuando de repente tienes una ruptura amorosa, eso desde luego, pero tampoco creo que dependa de que alguien regrese. Me gusta mucho. Es como una especie de hipno de ruptura, de consuelo y yo creo que a Camila Cabello la viene muy bien en su ruptura junto a... en su ruptura de Shawn Mendes. Entonces, bueno, me ha gustado mucho esta canción. En la posición número uno, obviamente, he colocado el Don't Go Yet. O sea, esta canción es maravillosa, la verdad. O sea, me da igual que Camila Cabello esté haciendo otra vez la misma canción porque es muy bonita la canción y me gustó mucho. Y es como un hipno nuevamente también, ¿no? De, ech, no te vayas todavía, vamos aquí a seguir de fiesta. Es una metáfora también de esas personas que dicen... Ay, se me está yendo, ¿no? De repente es una fiesta y esa persona pues ya como que se va a su casa y dices tú, ech, 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 ¿dónde vas tú? Que tengo planes para ti esta noche, así que ven aquí que te voy a dar lo tuyo y lo de tu prima. Así que, no sé, me parece como muy bonito y muy familiar al final que es la de vamos a festejar todos juntos que en definitiva eso es familia, ¿no? Vamos a estar todos juntos, no te vayas, esto es una familia. Y se escuchan esos coros y me parece un muy buen single para presentar un disco que se llame Familia. Así que, si algo es una familia, es eso, estar todos como una piña y no dejar que una persona se vaya, ¿no? Y decir, eche, tú aquí con nosotros hasta que la fiesta acabe. Así que, pues maravillosa esta canción. Y hasta aquí ha llegado mi reseña de familia. Como he dicho al principio, me gustaría saber cuál es vuestra opinión del disco. Esta ha sido un poquito la mía. La verdad, vuelvo a reiterarme, un poco decepcionante. Esperaba muchísimo más de este disco. Sobre todo con los singles que ha publicado, que son muy interesantes, ¿no? Aburra también temáticas de salud mental. Pero es que el amor, el desamor, la salud mental... Son temas que ya ha tocado con Antigua de Camila Cabello. Y sí que es cierto, tampoco estamos esperando que invente la Coca-Cola. Pero es que además, en cuanto a sonidos, vuelve a ser el mismo disco que el anterior. Entonces, hija mía, ya cansa, ¿no? A mí me aburre un poco, la verdad. No sé si es una cosa mía o le ha pasado un poquito a todo el mundo. Es como que pereza. Ha sido bastante decepcionante. Lo que más me ha gustado ha sido la producción, que yo creo que sí que se nota un salto exponencial. Está muy cuidado todos los detalles. Así que le he dado una puntuación de 72 sobre 100. Me gustaría saber una vez más vuestra opinión. Me han devuelto mi cuenta de Twitter. Así que me pueden seguir en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en absolutamente todos los sitios, como arroba darkopopnews. Seguidme en las redes sociales, porque ahí podremos hablar, podremos debatir, podemos charlar, nos podremos que hablaros unos con vosotros, nos podremos moñear, me moñeamos los a mí, yo os moño a vosotros. En definitiva, una familia como es este disco de Camila Cabello, familia. ¿Veis qué ha pasado con la morgansita? Que yo me he moñeado con la morgansita. Esto pasa en las mejores familias. Así que nosotros también, esto es una familia, cariño. Así que ya sabéis. Te voy a dejar dos vídeos en los cuales ya tenemos adelantado detalles de lo nuevo de Camila Cabello, que es esto que estás viendo. Pero bueno, te voy a poner las reseñas de los anteriores discos para que le eches un vistazo y puedas ver qué es lo que opinábamos de los anteriores discos de Camila Cabello. Yo creo que los pongo aquí siempre. Aquí tienes uno y aquí tienes el otro, así que te hago un vistazo y si estás suscrito a Popnews, ¿qué haces que no estás suscrito a Popnews? Qué cretina. Suscríbete ahora mismo. Nos vemos en próximas transmisiones. Chao.